La experiencia ha sido muy buena porque realmente no sabía nada de pimentón, ni de siembra, de nada, porque mi profesión era profesor de teatro, de malabares, zancos, todo este cuento. Y aquí pues los compañeros hice una propuesta, me vine para acá y empezamos a dar ya éxito, esto aquí era baldío, era tierra, empezamos a ver, nos contaban la experiencia, alguien nos asesoró ahí, empezamos a hacer como el sistema y nos montamos en esta película, sin saber nada. Ahorita es que uno ve los frutos y ve que vale, esto es hermoso, dale a la gente la oportunidad que compre un pimentón, pero solidario, con la guerra económica y uno sabe que uno fue el pionero de esto sin saber y ahora ve el fruto, con una alegría muy interesante.